El contenido de esta radionovela tiene lenguaje explícito, y es solo para mayores de edad. Coconut Monkey Production presenta En Technicolor Para su ciclo, radionovelas malditas, dos hermanos separados al nacer, y que luego se encuentran sin conocerse, para luego de muchos problemas, vivir felices. En el capítulo anterior Andy, cumple con tu misión. ¡Allá voy! Brodito Eduardo Carlos, muy pronto seremos otra vez partner forever. Chafloque Chontril, tus horas están contadas. ¡Ja, ja, 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 ja! Los años vendes. ¡Ja, ja, ja! Reflota, miren lo que encontré, es un papel, sí, parece un cheque. Acá dice Banco, sí, 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 del Perú, cóbrese al portador, firma Ignacio Ribatenero y Roquefort. ¿O qué? ¿O sea, el Mechacorta? ¿O sea, el contacto al pierno para plomear a mi viejito? Oh no, fucking situation, my grandpa. It is not true. It can't be true. It's impossible. Yo quiero el champú que yo esté usando. ¿Por qué? Eh... Cáspita, compañeros. Lo sabemos todo, Mechacorta. El que mandó a meterles balas a mis viejos, fuiste tú hoy, viejo cuchete. ¡Vale! Grandpa, I am not your grandson anymore. Time to pay fucking desgraciado. ¡Ya no! ¡Así la cosa! ¡Allá! ¿Dónde están los años verdes, por mi madre? Aguanten, aguanten la combi un toque. Creo que acá hay cuy encerrado. Yo soy el narrador omnipresente de la radionovela. ¿Cómo va a empezar la acción así nomás, sin preámbulo, sin narración? Chapa, ahí tus líneas nomás, soy. Hasta que este guionista está cada vez más. ¡Punchón! Bienvenidos una vez más a esta radio. De una vez, de una vez ya he asintado chamuido. Apúrate, apúrate. Ay, ya, estás así. Ya, ya. Pa' que no jodan. Una hora antes. Vámonos en el pasado, mismo máquina del tiempo. Una hora en el pasado. Una hora en el pasado. 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 Ya lo pasado, pasado. No me inter... La inolvidable. Nos encontramos en el chalet kiosco residencial de los Chaflock en Breña. Una vez que se retiran Alexa y el profe Lora, Carlos Eduardo, Eduardo, Carlos y Jerry aún no salen del asombro al enterarse que el Terminator Naruto había sido un esbirro del sangre fría de la historia. Sí, Tony Ignacio Rivadeneir y Rock'n'Four. ¿Sabes qué colorado? Lo lamento un huevo ya, pero te vas a quedar huérfano de abuelo. Espera nomás que le mete el Batista Abón al vegetorio de tu abuelo y ahí le pasamos todas las combis de la línea en nombre de mi viejito. O sea que, ¿dónde dejó mi cachipurra con pozo oxidado? ¿Dónde está esta guada? Cálmate compañero, la venganza es traicionera, mata el alma y la envenena. Oye, la verdad Charlie, estoy speechless. Sabía que mi abuelo era medio fuck y no te metas conmigo, pero nunca. Never in my life with la speech show. Pensé que llegaría tanto. Espera, voy a buscar el cajón de mi viejito. Siempre me escondía la cachipurra para que no me meta en roche, pedo, por mecharme, pedo. Al final siempre me sacaba, pedo, de maranguita. Espera, 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 por acá debe estar. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Manya! Una foto de mi papá. Ya que está todo telaza. Man, ya está con una gringa más patona. En la yapla, dice Aguadulce 1991. Tú y yo para siempre. Oh, espera, 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 espera. ¡Oye, Lalo! Estas armas que está acá en la foto, ya que parece tus viejas, pero con 40 años menos, man, ya. A ver, a ver, a ver. Fucking Situation, dice Aguadulce 1991. Tú y yo para siempre. Siempre con Z, también. Ay, 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 este gilazo. ¡Fucking Photographs! ¡Esta es my mother! ¡Manya, qué chévere! O sea que mi viejo se la levantaba a tu mamá. ¡Ja, ja, ja! Sí, mi viejo siempre un cheroca. Y viejita todo un winner, ¿ah? A pesar de esa máscara que tenía. Pero ese es mi papá. Pero, espera, espera, espera. Y más abajo dice que nuestros dos cachorros nos hagan más felices que dos perdices. ¡Qué conca felices con ese fuck! ¡Manya! O sea que mi viejito le apremió a tu mamá y esperaba a dos cachorros. ¡Ja, qué realeza tan horrorosa! ¡Fucking Reels y acertijos! ¡Eeeh! ¡Escúchame, compañeros! ¿Acaso no se dan cuenta que esos dos cachorros son ustedes? ¿Cuándo es tu cumple, Charlie? Este, primero de noviembre, pedí de los muertos de 1992, pedaño del subcampeonato de alianza, pedí, del tío muerdebrazo de arrué. ¡Buena, pica-pida de la cholo! Eh, ¿y tú, Lalo? ¡También! November 1st, año del Grunge. Siempre lo empalmábamos con Halloween, fucking birthday parties, ¡harto fucking regalos! Oh, entonces, ya me han ya. Hasta que yo, que soy el más tanado de toda la historia, me doy cuenta. ¡Ustedes son hermanos! ¡Son mellizos para tontos! ¡Mellizos! ¿Qué, qué, qué dices, mongolón? Mira la foto, salen cuarta de la fecha, hasta que... Oye, ustedes son babosos. Definitivamente no tienen mi talento. Babosos. ¿Charlie? Lalo. ¡Tengo un fucking brother! Sniff, sniff, sniff. Oh, boo. ¡Yee! ¡Tengo un hermano! ¡Mua! 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 ¡Hermano! Y todo lo resolví yo. Cáspita, dientres, zambomba. Jejeje. Jejeje. Y después de trece capítulos de Una Vez por Todas, Carlos Eduardo y Eduardo Carlos, saben la verdad, que son hermanos. Son dos hermanos que se separaron al nacer, y que por culpa de un maldito viejo, fucking viejo mecha corta, tuvieron muchos problemas, pero ahora viven felices. Ya, mucho rollo. Comercial, Gil. Planeta 107.7 Production presenta Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Ya fuiste, Steven Spielberg. ¡Soy el Dr. Doom! ¡Agun Doom! ¡Alto, Dr. Doom! Los Cuatro Fantásticos están aquí para detenerte. Dices cuatro, pero yo solo te veo a ti. ¡No, no, 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 no! ¡Vengo con mi causa! ¡La Mole del Rimac! Eh, este, yo soy la Mole, pe, y me dicen mole porque me encanta el pan con guacamole, y yo no hablo más porque la tuenca. ¡Y no te olvides de mi cuñado, la Antorcha Humana! ¡Yo mismo soy! ¡Llamas a mí! No, pues, esas no, esas muerden. Ahora sí. ¡Llamas a mí! Y además, contamos con el Silver Mulanovich, o sea, Surfer. Oye, Antorcha, ínalo al Surfer. A ver, espérate un toque. Ya, ya está sonando. Oye, Surfer, aparece este pe, lo van a pegar. Estamos con Roche con el Dr. Doom, recontra con Doom. Oye, no fríes, oye. No he corrido a la Tabla de Cero Azul, mi cuñado. Oye, no sonó nebravazos. Oye, aparte, cuñado, está conmigo la mujer invisible. O elástico. Ya fuiste, ven. ¡Vay, cachudo! Planeta 107.7 Tu música en inglés Volvimos de tanda, amiguitos. Bienvenidos al pequeño programa... Ah, no, ese sabor a una vieja rajona. Eduardo Carlos y Carlos Eduardo, al enterarse de sus lazos sanguíneos, no pueden contener la emoción al saber que son hermanos de leche y requesón. ¡Ah! ¡Ah! Ahí eres mi hermano colorado. Hasta que ahora las muchas pasiones de la puta madre, te lo prometo, primo. Todavía te tengo que enseñar a meter golpes, pepe, bien, porque creo que eres medio rosquetón, ve pa' la mechadera. ¡Ah! Tengo un hermano. Oh, Sniff, Sniff, Sniff. Oh, tenemos que recuperar el fucking tiempo perdido, Charlie, my brother. My brother, Charlie. Carlos Eduardo, igualito que yo, pero al revés. ¿Qué fucking words? Oh, Sniff, Sniff. Oh, oh, oh. ¡Wee! 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 Oh, oh, oh. Eh, qué cuadro tan conmovedor, ¿eh? Siga disfrutando de este momento tan cálido, compañeros. Yo voy a ver quién me está tocando. Tocando. A ver. ¿Sí? Este... Somos de Transportes Pepsa. Este... Se ha ganado un pase y vuelta pa' acá, a, a, pa, pasa mayo. Este... Déjeme entrar para tomarle sus datos y todo lo demás. Si no, no hay premio, ¿ah? Uy, qué suerte tiene este Charlie. Ahora, hasta premiado sale. Jejeje. Adelante, compañero. Cierre el hocico. Revenge of the Ners. ¡Pum! ¡Au! ¿Por qué yo, ah? Siempre recibo el golpe yo, compañero. Corcho, Luis. Brodita, aléjate de ese queso gruyere. Le voy a meter dos bullets en la mitra. Fischer. Take it easy, man. Fucking gun. Take it easy. A ver, a ver. A ver, dispara, pelo machivazo. Te apuesto que no tienes bien puestos los cojones para plomearme, oye. Dispara, pecho, eh. ¿Ah? A ver acá, dispara, pe, acá en este pechazo lleno de tajos y chuzos. No me retes, chontril, ah. No me retes. Fischer, cuenta hasta diez, man. Oh, fucking seco. Lo hubiera dicho hasta mil, ¿no? Dispara, pecho, eh. No me retes, chontril. No me retes. Te voy a matar. Por tu culpa. Por tu culpa me quedes en mi mejor amigo. Nadie me pasa en el instituto desde que me pegaste en el tono de cachimbos. Y yo, y yo, no, no puedo, no puedo, no puedo. Oh, Fischer, Fischer, man, no seas loco. No seas loco, man. Take it easy. Tomame un pañuelo, suénate. Brodita, brodita, yo no quería hacerlo, brodita, brodita. Ah, recontra, rosquetón. Digo, Fischer. Ya, la dejamos ahí nomás hoy, no hay problema. No sabes, broditas. Yo, yo solo vivo de finta nomás. Estoy en el instituto porque mi viejo es el jardinero el turno noche. Mi jato no es ni la mitad de la tuya, Charlie. Y esta ropa es prestada de unos primos. Y pa' tener algo de plata, brodita, vendo pan con relleno en la salida de la plaza de gacho. Paco relleno. Y no me pagan siquiera. Take, oye, Lalo. Paco relleno. Anda, aguanta. Ah, pe. Mucho moco, pe. Ok, Charlie. Fischer. Fischer, Fischer, no hay roche. Maña, ¿sabes qué cosa? Hagamos una cosa. Forget about it. No importa si eres el hijo del jardinero. Desde este momento, vuelves a ser one of my closest friends. Welcome back, Fischer. Chócala, jardinero. Bienvenido al club, eh. De verdad, no me están engañando. Puta, taque, 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 taque. La verdad, Charlie, discúlpame por todo lo que hable mal de ti. Eres de la puta madre. Y yo no saben. Yo soy de la puta madre. No se van a arrepentir. Se esquiar, hago surf, esa... Ya, 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 tampoco lo buses tanto, pedo, eh. Eh, una cosa más, este, broditas. Debo decirles que la pistola y el plan para matar a Charlie fue... Fue de tu agua, brodita. ¿Qué? ¿Otra vez? Esto tiene que tener un fucking end once and for all fucking situation. Ah, a ver, ya me desperté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué van a llamar a la tombería? Nones. Oh, esto es un asunto de familia. Es un fucking family feud. And we'll sell this once and for all. Ay, chucha. Hablé en inglés. No sabía que tenía esta habilidad mutante. Este, broditas, si quieren el mongolón y yo, vamos con ustedes, ¿ah? Carajo, he dicho que fucking quédense aquí. Esto es entre mi hermano, mi abuelo y yo. ¿Me entienden? Fucking situation. Así es. El VGT se tiene que responder muchas cosas, pe. Vamos, Lalo. Y regresamos al presente. Estamos en la mansión ribadeneira. En donde los hermanos van a confrontar al malnacido de la telenovela por radio. Don Ignacio Mechacorte y Roquenfor. Oh, ¿quién tiene la puerta así? Amare, sumare, carajo, ¿qué cosa? Aquí no hay, no se puede descansar, empapes. Eduardo Carlos, ¿qué estás haciendo tú con el cholo ese? Ah, lo sabemos todo, oye, Mechacorta. El que mandó a meterle bala a mi viejito fuiste tú, ah, eh. Grandpa, I am not your grandson anymore. Time to pay, fucking desgraciado. Aquí es la cosa. ¡Allá! Los años venen por mi madre. Y nos acercamos al clímax. ¿Qué pasará en el siguiente episodio? ¿Eduardo Carlos y Carlos Eduardo aboyarán a este viejo maldito? ¿Por fin le darán vuelta a este malnacido? ¿Seguirá bajando de peso papopa? ¿Jorge llegará a 8 y 50? Esto y mucho más en el season finale de dos hermanos separados al nacer y que tuvieron muchos problemas y que al final de todo viven felices. Coconut Monkey Production